Y ahora sí, pone en el aire la cortina de Borroni, el señor Ricardo Cutufo, nuestro artista del aire. Y a las 10 y 33 me da mucho gusto presentar, como siempre, el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Uno cuando no sabe tiene que preguntar, ¿no? Casi es elemental. Y sin ninguna mala intención, simplemente preguntar. Una pregunta que me surge de estos tiempos, en términos políticos. Sobre todo a partir de estos movimientos que se han dado dentro del frente de gobierno. Que se dieron por la clara necesidad de repensar un gobierno, de redistribuir las fuerzas dentro del frente de gobierno, porque la cosa como estaba no iba. La pregunta que uno se hace y que quiere compartir para reflexionar el movimiento político de estos tiempos. Más allá de que algunos quieren que no nos preguntamos nada, que no ampliemos las discusiones políticas. Lo importante es preguntarse, ¿qué pasó? ¿En qué momento? La gestión ineficaz, tibia de Alberto Fernández, dentro del propio frente de gobierno, se decidió resolverla hacia la derecha. Quiero decir, ¿por qué el escape al infortunado, la infortunada gestión de Alberto se salió por derecha? ¿Por qué el poder político que fue perdiendo el presidente dentro del frente de gobierno, se recostó sobre la derecha? En todo caso, ¿por qué no se recostó en el sector del kirchnerismo, que tiene la mayor cantidad de votos del frente de todos, pero que además fue quien había avizorado, advertido, de la situación económica que se venía viviendo y que se iba a vivir a partir del acuerdo con el fondo? Pensemoslo, quitémoslo, quitémoslo, los prejuicios y la lógica boca-river. Si el kirchnerismo le exigía a Alberto Fernández ciertas medidas progresistas, si el kirchnerismo le exigía a Alberto Fernández que confronte contra el poder real, ¿por qué se recostó ahora sobre masa? Porque si hay alguien que no va a confrontar, es masa. Lo voy a preguntar de otra manera. Si Alberto Fernández no era garantía de transformar, ¿qué piensan que va a ser masa? Entonces, aquí hay dos opciones. O hay una mala lectura sobre la gestión de Alberto, o hay una mala lectura sobre el apoyo a masa. O Alberto tenía razón, que no era el tiempo de enfrentar a los grandes grupos. O quienes le exigían a Alberto ahora cambiaron de opinión. No sé, lo pregunto, ¿eh? Ahora, también hay otra opción, que es, si la derecha de Macri te arruinó la vida, como nos la arruinó, el conservadurismo político de Alberto no te lo resolvió, quizás quede claro que la centro-derecha o la derecha que sintetiza masa dentro del peronismo tampoco te lo va a resolver, por tanto, tenés un camino inequívoco. Puede que sea eso. Ahora, si es eso, la sensación por momentos es que se mezcla la estrategia política del frente de todo con los destinos de un gobierno. Entonces estamos complicados. Bien, última reflexión. ¿Alguien nos va a explicar algo? Porque el sector de Alberto Fernández le decía una cosa el lunes y el martes cambiaba. El kirchnerismo es una cápsula hermética donde nadie consulta nada. Se hablará entre ellos y más o menos hacemos el esfuerzo por interpretar, por historia, de qué va la cosa. Y el masismo está en una etapa que se cree Napoleón Bonaparte entrando a París después de haber tomado Italia, digamos, ¿no? Está en un momento en que no le dan explicaciones a nadie. Bueno, por lo tanto, uno humildemente pregunta, pregunta y exige respuestas. ¿A quiénes? A todos y a todas. Porque el gobierno era de todos y nos incluía. Saludos. Fenomenal. La columna de Fernando Borroni. La columna de Fernando Borroni.